¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos de Metrópolis, mi nombre es Miguel Locatelli y les voy a mostrar mi colección de vinilos. Bueno, el tema del coleccionismo me gustó siempre por historia. Para empezar me gusta la música y obviamente también la historia. Me orienté básicamente en bandas peruanas del año 50, 60 y 70. Y bueno, ahora recién que también estoy coleccionando un poco de 80. Y bueno, y así como yo, había otras personas que también, digamos, eran coleccionistas. Ya está. Yo colecciono hace tres años y medio. Bueno, la colección que tengo, mi colección más valiosa, pues prácticamente es la de Chains. Estamos hablando de Pepper Smelter, La Agonía, Telegraph, Traffic Zone. Hay otros grupos, los 007, por ejemplo, un poco de grupos un poco más caletas, por decirlo de alguna manera, que sí, es un poco más difícil de conseguir. El tema de la rocola, por ejemplo, prácticamente es un objeto para empezar, un objeto ya de colección. Sí, no vamos a escuchar, digamos, muchas veces el mejor sonido. La que ven atrás, por ejemplo, es una Amit, del año 50. Es un objeto, el sonido en mono. Y si, por ejemplo, queremos comparar el sonido de una rocola con el sonido de un tornamesa, pues obviamente el sonido del tornamesa es mucho más profesional. Los invito a la página, vinil son perú, es un grupo muy chévere, ¿no? Y bueno, los espero ahí. Gracias. Creatimanía, arte en plastilina, es una interesante exposición donde podemos apreciar 60 figuras modeladas de políticos y también de dibujos animados. Raúl Vázquez, su creador, viene trabajando hace tiempo en la recuperación de espacios y siempre utiliza técnicas muy creativas que llaman la atención. Hola amigos de Metrópolis, mi nombre es Raúl Vázquez, soy plastilinero y esta es mi exposición Creatimanía, arte en plastilina. La plastilina y yo empezamos desde que yo tenía 3 años de edad. Fue cuando mi profesora en el nido nos dio unas cajitas con unas barritas que ellas decían que eran barritas mágicas. Y desde ahí pues la plastilina y yo nos compenetramos y no paramos hasta el día de hoy que tengo 36 años. Tengo una técnica que se podría decir que es mixta porque trato de hacer un poco caricaturas, no uso mucho el realismo, pero a veces trato de hacer las figuras proporcionales, a veces trato de resaltar algún gesto o algo. Pero básicamente lo que uso es una técnica totalmente libre y lo único que utilizo es plastilina. Y para proteger eso sí la plastilina, sí le he hecho laca para que dure y normalmente las tengo en una cajita de acetato y les pongo una basecita de madera para que esté firme y perdure. Las ideas me han traído muchas satisfacciones, entre las cuales pues ha sido que varias personalidades, tanto nacionales como internacionales, han reconocido mi trabajo. De las que tenemos en este momento en la exhibición, se podría decir que la de bandera es la de Hall Hogan. Tuve la suerte de que cuando la barmeé a Hall Hogan, un amigo me dice, ¿por qué no se lo mandas? Y fue que por Face lo mandé y él me respondió el Face y me dijo que le gustó mucho el trabajo que hice, así como algunas otras personalidades. Los invito a la Galería de Arte de Domingo Pantigoso de la Biblioteca Municipal de Magdalena, que está ubicada en el Parque Leóncio Prado 115. Los espero, espero que disfruten y quisiera dejarte con una frase que siempre digo a los chicos en los talleres, y es que Plastilina se escribe con P de Puedo y P de Paciencia, porque sin paciencia y sin querer esas ganas de lograr algo, la verdad es que en Plastilina no lo vas a hacer, pero yo creo que sí lo puedes lograr. Es momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque regreso para conversar con Javier Zapata sobre la segunda edición de Relatos Mágicos del Perú.